Hey, hola, bueno, mi nombre es Marcelo, hoy, este, bienvenidos a este video, bienvenidos. Hoy vamos a hacer un pequeño análisis sobre la Villa Savoá, que es una de las estructuras más emblemáticas del señor Le Corbusier, porque, bueno, llevó a cabo los cinco puntos de la arquitectura y demás. Bueno, vamos a empezar con todo lo demás y el concepto. Es una pequeña imagen de la Villa Savoá, está preciosa. El concepto, bueno, el concepto principal fue que la casa tenía que ser como, bueno, obviamente una casa habitacional, pero es como un lugar para ir a la familia, con la familia de vacaciones. Obviamente, los Savoá, la familia Savoá no dudó en contratar al señor Le Corbusier. La Villa fue construida en 1929. Obviamente, esta fue una de las grandes oportunidades para el señor Le Corbusier de poner a prueba sus pensamientos y capacidades. Esta Villa se encuentra situada en posse a las afueras de París. La casa fue diseñada a base de dos principios, la rampa y la azotea verde. La rampa, pues, es la rampa que conecta los tres pisos, perdón, dos pisos, por lo que es el centro de toda la rampa. Y es el centro de toda la casa. Y la azotea verde, que es, bueno, uno de los principales también, que es donde se encuentra toda la parte de la naturaleza. Para finalizar, pues, aquí se ocuparon los cinco puntos de la arquitectura, que es la pilotis, el uso de pilotes. La planta libre, que es el flujo de las personas y también de carros. Tenemos la fachada libre, en la que, pues, la fachada se puede observar el patio como del patio hacia la casa. Y la ventana longitudinal, que ya la mostré en la primera imagen. Y la terraza jardín. En la identificación de espacios, tenemos la planta baja, que es el vestíbulo, el garage, el medio baño, dos dormitorios pequeños, un dormitorio principal con baño completo y un área de lavandería. En la planta baja es para la servidumbre. El primer piso, tenemos un patio, el salón, la cocina, dos medios, baños, tres baños, perdón, tres dormitorios con baño, un dormitorio principal con baño completo y bañera. Esta zona era para la familia, para todos los invitados y demás. Y tenemos la azotea, que es la terraza jardín. Pasamos a cuadro de terminación de espacios. Obviamente, aquí están todos los espacios, junto con el tipo de espacio que es interno o ya sea externo y el tipo de zona, ya sea pública, privada o de servicios. Aquí tenemos, bueno, todos los demás, las áreas, junto con las unidades, sus dimensiones y algunas ciertas imágenes de la planta baja. Ahora pasamos a la planta alta, que es lo mismo, áreas, tipo de espacio y también sus dimensiones. También la tipo de zona, que es zona de servicio, privada o pública. Los baños son considerados también públicos, pero es una zona de servicio porque brinda un servicio a la persona. Y bueno, aquí tenemos de más. Vamos a la relación de espacios. En la planta baja podemos observar, bueno, como la planta baja, con diferentes tipos de, bueno, diferentes áreas que están dentro de este mismo espacio. De igual forma, en la planta alta podemos observar la rampa, los dormitorios, la cocina, el mismo salón. Y en la planta baja, pues obviamente la rampa, dormitorios, cocina. Perdón, cocina, este baño. Bueno, en la relación de espacios, el conexo es que alguna parte o algún objeto está incrustado o tiene relación con otro. Como podemos observar en la planta baja aquí, mostré una parte del garage. Tiene una pequeña conexión con los diferentes dormitorios. Y en la planta alta, pues la misma rampa con los dormitorios, la zona en la que la familia suele estar o suele pasar el rato, junto con la zona en la que se transcurre, la zona en la que, bueno, pasan o van hacia los dormitorios. Aquí, este, la corbusiera acomodó de una manera exacta esta, esta, bueno, muy regular esta, esta estructura. Por lo que casi todos los espacios son totalmente contiguos, van uno al lado del otro. Entonces, como podemos observar en la planta baja, los baños con los dormitorios. Aquí en la planta alta, este, la cocina con los baños, los dormitorios y los dormitorios también. Entonces, son totalmente contiguos. Y aquí en la planta baja tenemos los unidos, bueno, en la planta baja tenemos los unidos por uno en común, que es el garage con el baño o de la misma rampa hacia el dormitorio. Y en la planta alta tenemos, pues, lo que es el dormitorio principal hacia la sala o hacia el mismo baño, perdón, hacia el salón y desde la cocina hasta el pasillo de los diferentes dormitorios. La organización espaciada, pues, es, el centro es la rampa, como observamos. Entonces, el espacio lineal, pues, es el recorrido que lleva la rampa agrupada, pues, los mismos dormitorios. Y este radial, pues, permite acercarse a todos lados, este, la misma rampa. En la planta alta podemos observar prácticamente lo mismo. Tenemos el centro, este, un poco de espacio de trama, que es la L que podemos observar aquí, de color morado. El espacio agrupado, pues, obviamente los cuartos. Y, pues, nos podemos acercar a todos lados con el espacio radial y, pues, el espacio lineal, que son estos en amarillo, que son, este, más bien el flujo al que nos dirigimos. Y, en la azotea, pues, bueno, tenemos el centro, que sigue siendo nuestra rampa, el espacio lineal, perdón, y el radial. En la circulación anteriormente, antes, la forma de entrar a la fachada era por la parte de atrás, pero se cambió. Y, actualmente, ahora nosotros entramos por un pasillo desde una avenida principal de París. Y, ahora, es lo único que suele pasar, es que entramos del lado, por lo que nosotros tenemos que entrar a, bueno, la aproximación del edificio es, este, oblicua. En los accesos tenemos tres accesos, uno, dos en la parte trasera y el principal. Pero, el principal tenemos, este, una, un acceso adelantado. Como van a observar, los pilotes sostienen la primera, la primera, ¿cómo se llama? La, el primer nivel y, por eso, este, tenemos un acceso adelantado. Nuestra circulación, pues, es totalmente oblicua y lineal en la misma rampa. En el, ¿cómo se llama? La escalera, pues, es también oblicua. Entonces, es una escalera de caracol, por lo que, pues, bueno, prácticamente podemos accesar a toda la planta sin ningún problema. En la planta alta, pues, es prácticamente lo mismo. La forma de acceder a todos los, a todos los, los espacios del, 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 la estructura es sin, sin ningún problema. No hay ningún problema. Y, finalmente, en la azotea tenemos como un espacio un poco más radial, porque no hay muchos lados a donde hay, simplemente es la azotea. Y tenemos, pues, bueno, nuestro espacio radial. En la circulación, como les había mencionado, en la planta baja, pues, está totalmente libre, por lo que la circulación de las personas y los vehículos es libre. Lo muestro aquí en las imágenes de abajo. Y, pues, vamos a observar, también tenemos el lado derecho, donde está la escalera. Tenemos varios muros abiertos. En el salón podemos observar el ventanal, que también es un muro abierto, y del otro lado también semiabierto por la ventana longitudinal, pero así es la circulación. Y en el patio, pues, prácticamente es lo mismo. Es un área totalmente libre. Prácticamente en la fachada, que les dije, que es la fachada libre, ahí podemos observar sin problema todo lo demás. Vamos a la zonificación. En la zona pública, pues, tenemos el garage, el vestíbulo. En la zona privada, los dormitorios. Y en la zona de servicios, el baño y la lavandería. En la planta alta, tenemos el salón y el patio como zonas públicas. Los cuatro dormitorios que tenemos, que son zonas privadas. Y, obviamente, cada uno tiene su baño, pero siguen siendo zonas de servicio. Y los demás baños en zonas de servicio. Finalmente, tenemos nuestra azotea con una zona pública, que es toda la azotea. En fin, espero que les haya agradado. Este fue un pequeño análisis sobre la vía Sabuá. Y, pues, bueno, espero que algún día puedan ir a visitarla. Se los agradezco y hasta luego.